Diablos preparan un infierno para Xolo Los Diablos Rojos del Toluca se les presenta una nueva oportunidad para seguir escalando posiciones en la tabla general cuando este domingo se enfrenten al mediodía a los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Nemesio 10, en partido correspondiente a la octava jornada del torneo Clausura de la Liga MX. El conjunto escarlata dirigido por Renato Paiva viene de vencer 1-0 a Santos Laguna dirigido por Ignacio Ambriz, resultado que le permitió subir al octavo sitio de la tabla con tres unidades al registrar tres victorias, cuatro empates y un tropiezo. Thiago Volpi fue nuevamente la figura del partido al dar el triunfo a Los Diablos en la recta final del compromiso. Llega a dos tantos en la tabla de goleo, sin embargo jugadores como Jen Meneses siguen destacando la tabla de goleo con tres tantos, así como Andrés Pereira con dos, por lo que buscarán incrementar su buena racha ante los Xolos que no están en buen momento, hemos hecho un fortín dentro de nuestra casa y sin el apoyo de la gente no podría ser así, porque nos apoyan en todo momento y así ha sido siempre desde el primer día que yo llegué a esta institución. Esperar que el domingo podamos hacer un buen trabajo para ganar el fin de semana los tres puntos, estoy seguro que lo podemos ganar, señaló en la semana el mediocampista Claudio Baeza. Sobre el rival en turno, señaló que es un muy buen equipo, pero lamentablemente no le han salido las cosas en las últimas fechas, pero saben que todos los equipos de la Liga MX son muy difíciles y no deben confiarse, sabemos que ellos igual tienen muy buen equipo, pero nosotros no tenemos que acoplar rápido a la idea que quiere Renato para el domingo y para eso hemos trabajado estos días. Indicó, Xolos junto con Juárez son los únicos equipos que no han conocido la victoria en lo que va del torneo. Tijuana se encuentra el momento en el puesto 15, con 4 unidades tras registrar 4 empates y 3 derrotas. En la semana pasada, Xolos empató 3-3 con Atlético de San Luis. En el partido destacaron jugadores como Lucas Rodríguez y Efraín Álvarez, que aportaron los goles en el compromiso, así que en el duelo ante los Diablos tratarán de aportar para que su equipo de la sorpresa en el infierno. El timonel de Tijuana, Miguel Herrera, no ha logrado levantar el equipo y aunque sabe que la historia con los Diablos ha sido con resultados equilibrados, esta vez los números no los favorecen. No obstante, de lograr la victoria será una buena dosis de motivación para el equipo, ya que vienen duros rivales. En la siguiente semana se medirán a Monterrey, que actualmente está en el cuarto lugar.